Decreto del Rayo Dorado En nombre de mi amada presencia, yo soy, y amado ser crístico, yo soy, invoco a la llama dorada de la iluminación para que me envuelva hoy y a todo mi entorno. Yo soy la sabiduría divina guiándome hacia la acción adecuada todo el tiempo. Yo soy la sabiduría divina guiándome hacia la acción adecuada todo el tiempo. Amada llama dorada, corrige de toda imperfección en mí y en mi entorno. Tengo el infinito poder proveedor de todas mis necesidades y requerimientos. Que así sea, gracias, gracias, gracias.